Y en más hechos de violencia, una mujer que trabajaba como empleada doméstica fue asesinada entre la calle El Virador y la 103 Avenida Norte en la colonia Escalona. Las autoridades desconocen el motivo del crimen y no se tiene información de los hechores. Vecinos de la zona sorprendidos por el crimen aseguran haber escuchado dos detonaciones y luego ver el cadáver de María Blanca Beltrán López de 33 años tendido sobre la calle. Pero se ve que no le robaron, sino que estaba con el celular en la mano y ahí quedó así, en la nuca le dieron. Dicen que trabajaba como empleada de servicio de una vivienda de ese lugar. ¿Y ustedes escucharon los disparos? Sí, yo escuché, pero le digo yo que como mi hija acaba de salir yo le oí un sonido sordo, no identifico indudablemente lo mismo, pensé que era alguna llanta que a ella se le había ido, pero pues ya tenía su ratito de haber salido, pero en eso oía el segundo. Las autoridades tienen muy poca información de lo sucedido, pero dijeron que la víctima tenía heridas de armas de fuego en la parte de atrás de la cabeza. Ya he dicho que hay una señora que lleva doméstico. Hay que decir que se maneja quizás, sí, porque no puede decir que nadie de estas casas va a salir hacia aquí, pero las de estas casas en carro sale. Se escucharon unos disparos y cuando vinieron a verificar encontraron la persona del sexo femenino, ya fallecida. Las investigaciones comienzan y trabajan en establecer una hipótesis, pero sin testigos ni pistas relevantes es muy complicado. En esa información estamos corroborando ahorita, no lo podemos confirmar. Los homicidios en este lugar no son muy frecuentes, pero en comunidades aledañas hay presencia de grupos criminales. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.